Hola, hola. Bienvenidos a una nueva entrega de Linux en Español. Ubuntu es particular. Bueno, la versión de Ubuntu es la misma que hemos estado trabajando hasta el momento. Solo que, bueno, le instalé este entorno de escritorio, este escritorio que es de Plasma, Plasma 5. Así que, bueno, pero todo es exactamente igual. Bien, en el video de hoy vamos a instalar una versión de MongoDB en local. En nuestro Ubuntu Focal vamos a tener ejecutándose una versión de MongoDB, pero local. Hay varios tipos de instalación. Podemos hacerlo con Docker, quizás también con un Snap, no lo sé, con un App Image. Pero bueno, nosotros en este video vamos a hacerlo de forma local. Así que, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ir a un navegador web y vamos a buscar MongoDB. Muy bien, vamos a ver qué nos trae por acá. Lo voy a hacer completamente desde cero con todos ustedes. Y vamos a ver si podemos, supongo que sí. Vamos a ir acá. MongoDB es un tipo de base de datos no SQL que se conoce. Las bases de datos SQL o relacionales son esas bases de datos que organizan nuestros datos en forma tabular, o sea, en filas y columnas. Entonces, una fila representa una entidad, por ejemplo, una persona, y cada columna representa un atributo o un campo o algo de esa persona. Por ejemplo, el nombre, la cédula. En el caso de MongoDB, que no actúa de la misma forma, en vez de tablas, porque por ejemplo, como en el ejemplo anterior, íbamos a tener una tabla personas, y en esa tabla personas íbamos a poner todas las personas, cada registro, cada renglón. No es un renglón, pero bueno, imagínense que una tabla es como un archivo de Excel. Entonces, cada línea representa una persona con su cédula, su nombre, etc. Todo lo que relaciona a la persona. Y ese lugar donde guardamos todos los datos se conoce como tabla. Bien, pero eso se da en una base de datos relacional. Nosotros, en este tipo de bases de datos, MongoDB, en vez de tablas, vamos a tener colecciones. Y en vez de líneas, renglones o tuplas, o sea, en el caso de las personas, cada línea era una persona. En el caso de MongoDB, vamos a tener documentos. Entonces, tablas serían relacionales. Colecciones en MongoDB, entidades, o una fila, o una persona, los datos de una persona. En nuestro MongoDB, o en el MongoDB, va a ser un documento. Entonces, una colección, tener muchos documentos. O sea, una colección de documentos. Bueno, vamos a instalarlo. Supongo que si estás acá viendo este video, ya sabes lo que es MongoDB. Pero bueno, aquellos que no sepan, esa muy breve descripción, ojalá que les sirva de algo. Vamos entonces a los productos. Y acá tenemos, bueno, Kubernetes Community. Community Server. Vamos a ir a Community Server. A ver qué dice. Y acá tenemos Community Server. Enterprise. Community Server Tools. Bababababababa. MongoDB Services. Aquí, miren. Dice. Unpackage. Development Release. Aquí podemos descargar una versión para Linux. Vieron que acá dice Linux 2. Bueno, pero. Yo creo que hay otra forma. Desde nuestro paquete. Tengo problemas con el mouse, el óptico del mouse. Ahí. Creo que es nuestro paquete. Con el Release. En Package. A ver. Qué dice acá. A dónde nos manda. Subscribe. Installation Docs. Install Community Edition. A dónde me manda. Install MongoDB Unity Edition. On Linux. Aja. Acá. Install on Linux. Vamos a ir acá. Click. Instale. Community Edition. Instale on Linux. Aquí tenemos. Miren. Instale on Rehat. Instale on Ubuntu. Instale MongoDB Community Edition. On Ubuntu Linux System. Using. Dot. Deppackage. Pero. A ver aquí. Instale on Ubuntu. Quiero a ver si. Podemos. Instalarlo. Utilizando el. El. APT. No. Nuestro. 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 Nuestro manejador de paquetes. Aquí. Miren. Use an APT package manager. Ok. Aquí mismo. Acá. Muy bien. Tenemos. Focal. Bueno. Y si. MongoDB Community Edition. Support Ubuntu 18. 11. 12. 12. Don't turn edition. Y después tenemos que descargar. Mongo Atlas. También. Para poder. Ajá. Bueno. Muy bien. Esto lo voy a. Activar en una nueva. Pestaña. Para después. Pero vamos a seguir acá abajo. Y dice. Product Note. Before deployment. No production environment. Vamos a. Acá. Instalar MongoDB. Community Edition. Hay que seguir estos pasos. Para instalar MongoDB. Utilizando APT. Eso mismo. Lo que nosotros. Queremos. Vamos a. A ver si podemos. Agrandar un poquito más. Ahí está. Para que se vea. ¿No? 140. ¿No? Vamos a bajar un poco más. Bien. No. Creo que se vea bien. Ahí. Se vea bien. Perdón. Perdón. Y dice. En una terminal. Bueno. Tenemos que. Bueno. Issue es. Proporcionar. Yo que sé. Este. Este comando. Para importar. La. Jpg. Entonces. Vamos a descargar. La Jpg. Key. Que es esta. Y la. Copiamos. Hay que seguir los pasitos. Nada más. ¿No? Entonces importamos la. La clave. Para que nos. Tengamos comunicación. Desde nuestro terminal. Y que el servidor pueda. Un servidor de mongo. Pueda. Comunicarse con nuestro equipo. Esto es lo que hace. Es descargar. Ahí va. Tiene que salirte. Este. Este ok. Acá. Si. Si sale. Este ok. Es porque. La clave. Bueno. La comunicación. Va a ser exitosa. Si no. Si no nos sale. Este mensajecito. De ok. Bueno. Vamos a tener problemas. Al momento de. De querer instalar. Con la apt. La. La paquetería. Para mongo. Divi. Bien. Ahora. Dice. Acá. Dice que tienes que responder. Con ok. Bien. Recién lo vimos. Y después. Dice. Bueno. Acá. No. Si. Si tenemos problemas. Imagino. Que podemos. Utilizar estos pasos. Pero bueno. Nosotros ya lo hicimos. Si tenemos problemas. Y no nos sale ok. Puede ser que no tengamos. Este programa instalado. Para que. Bueno. Para que. Después que apliquemos. Este. Esta línea. Nos dé ok. Esto es en caso de que surja. Surja algún problema. Una vez que esté instalado. Bueno. Que esté instalado esto. Repetimos el proceso. Pero bueno. Esto. Ya lo hicimos. Y nos dio ok. Así que no hay problema. Bueno. Vamos a crear. Una entrada de MongoDB. Aquí. En esta ruta. Tenemos que. Movernos. Y aquí nos dice. Como hacerlo. En el 20.04. Si ustedes están en una de estas. Simplemente le hacen clic. Y acá van a tener las instrucciones. Pero bueno. Aquí. Nosotros. O yo estoy en el 20.04. Que. Podemos saberlo. Cuál es. Con este comando. Me dice. Focal. Que es el 20.04. Si yo vengo a la terminal. Y. Pego el comando. Me va a decir. Que bueno. Que es. Ubuntu 20.04 LTS. Focal. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Ahora. Yo puedo crear. Un archivo. Acá. En esta dirección. Con este nombre. Y. Dentro del archivo. Le. Bueno. Le agrego. Esta. Esta línea. Entonces. Vamos a crear este archivo. Vamos a crear este archivo. Copiamos. Aunque. Quizás. Acá ya lo crea. Ah. Si. Aquí ya lo crea el archivo. Bien. Con el comando T. Yo no sé. Si es necesario. Poner. ARM. Vamos a. Vamos a copiar esto. Y acá. Le tengo que dar un sudo. ¿Verdad? Porque si no. No me lo va. Si. Acá. Le agrega el sudo. Vamos a ir acá. Vamos a pegar. Y dice. Echo. Dev. AMD64. Y yo no sé. Si ARM. No sé. Por qué lo tiene. Pero bueno. Mi máquina. Yo sé que es. La arquitectura. Mi máquina. Es AMD. No ARM. Muy bien. Así que. Ahí está. Y por lo demás. Es. APT. Ubuntu. Focal. De acuerdo. Y acá lo agrega. A donde debería. Muy bien. Ahí ya está. Ahora. Si yo voy. A esta dirección. Debería tener. Este archivo. Entonces. Vamos a listar. Copy. Me voy a mover. Por ahí. Vamos a movernos. CD. Y ahora si hago. LS. Bueno. Ven que acá tengo. MongoDB. Que fue. Lo que me creó. El comando. Anterior. Si quiero ver. El contenido. Pongo. Cat. MongoDB. Y bueno. Y este es el contenido. Listo. Una vez que tengo. La entrada. Para que. Nuestro. Manejador. De paqueterías. Pueda conectarse. Con. Con los repositorios. De Mongo. Tenemos que hacer. Un update. Copiamos acá. Ven que esta es la primera vez. Que lo estoy haciendo. Y hoy estamos. A. Yo digo que. Hoy estamos en agosto. Hoy es 9 de agosto. De 2022. Por si lo ven. Este video. Un poquito más adelante. Y cambia. Bueno. Ese es el problema. Eh. Que estaba haciendo yo ahora. Iba a. Ah si. Iba a hacer. Sudo. APT. Update. Y aquí. Ven que se está comunicando. Con. El repositorio. Los repositorios de Mongo. Acá está. Y. No hay ningún problema. Se. Se comunicó. Y no tenemos ningún tipo de conflicto. Su. Significa de que. Vamos a poder leer. Toda la. Nueva paquetería. Pero desde. El repositorio. De Mongo. Ok. Bien. Este comando. Lo que hace. Es actualizar. Nuestro fichero. De. Bueno. De paquetería disponible. Con los que están. En. Internet. Bueno. Más precisamente. En el repositorio de Mongo. Y todos los otros. Y acá dice. Que opcionalmente. Podemos especificar. Una. Versión de Mongo. Bueno. Acá dice. Este. Lo que dice acá. Es que nosotros podemos. Fijar. Este. Como. Como lo vamos a instalar con apt. Como lo vamos a instalar con este comando. Luego. Si. Nosotros tenemos nuestra base de datos de MongoDB. Funcionando. Y con programa. Con nuestro. Con nuestro software. Conectándose a Mongo. Y si un día. APT detecta que hay una actualización. Corremos el riesgo de que. Bueno. Esa actualización. Quiebre alguna compatibilidad. Entonces lo podemos fijar para que. Cada vez que hace una actualización. Bueno. No lo. No lo. No lo tengan en cuenta. Sino que siempre. Bueno. Que nos deje a nosotros elegir. En el caso de que queramos actualizar. Supongo que. Que dice eso. De acuerdo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a. A copiar este. Con este comando. Procedemos a instalar. MongoDB. En nuestra. De forma local. Vamos a movernos. De forma local. En nuestro Ubuntu 20.04. Así que. Ponemos sudo. APT. Installed. Este. Menos sí. Significa que. Cuando. APT pregunte si queremos instalar. Esto ya le responde que sí. Simplemente para eso. Le damos enter. Bueno. Va. Acá. Bueno. Se ve que el sistema tuvo una actualización. Instaló unas cabeceras nuevas. Una imagen nueva de Linux. Y esta ya quedó obsoleta. Me dice que. Si ejecuto este comando. Lo puedo. Lo puedo quitar. Así que. Eso para después. Aquí está descargando. Toda la paquetería de Mongo. Mongo. Y mientras esto. Esto trabaja. Podríamos ir viendo. Una. Una aplicación para poder interactuar con nuestra. Con nuestro motor de Mongo. ¿No? Que se llama. Mongo Atlas. Aquí está. Otra va a ser deploy. Mutual. Try free. ¿De dónde sacamos el Mongo Atlas? Try free. Me dice acá. MongoDB Atlas. Clip. True form. Otra va a ser. No sé qué es esto. MongoDB Atlas. Etup. Pero no hay para descargar. A ver acá. Solución. Productos. Community. Acá. Atlas. Tools. Atlas. Yo no sé si es Atlas. Ah. Compass. Compass. Vamos a ver Compass. El Compass yo lo conozco. Muy bien. Compass. Vamos a leer. Podemos descargarlo. O. Bueno. A ver si acá también tenemos algún. Alguna forma para instalarlo en nuestro Ubuntu. Compac. Compac. One. No dice nada conectar. Download and install compact. Download and compact. Este. A ver. View. Install options. Install instructions en Windows Max y en Linux. Me dice que seleccione esta pestaña adecuada. Nosotros estamos en Linux. Y que seleccionemos un .dev para instalar en Ubuntu y Debian. O si no. A ver si uso software requirement. Bueno. Claro. Requiere Mongo que ya lo estamos instalando en este paso. Que ya se instaló. De hecho sea de paso. Ok. Ya se instaló. Y creo que para iniciarlo. Ahora vemos como iniciarlo. Me parece que no está iniciado todavía. Y acá. Y acá dice como instalarlo. .dev. Es el mongodb. Download package. Install compass. No tenemos para instalarlo. No tenemos una forma de instalarlo desde el repositorio. O sea que no. Hay que descargarlo nomás. E instalarlo. Bueno. Vamos a descargarlo utilizando este comando. Es raro que no lo podamos. Compass Home. Bueno. Lo hacemos de acá. Que problema es. Copiamos esto. Nos vamos a. Por las dudas. Me voy a mover a descargas. Para tener un poquito organizadito esto. No tengo nada. Así que vamos a. Pegar. Lo que hace es descargar. Mongo de compas. .dev. Muy bien. Descargue. Está esperando la respuesta. Y acá empieza a descargar. Mongo compas. Y creo que tenemos que iniciar MongoDB. Si bien está instalado. Todavía no está iniciado. Vamos a ver que dice. Run Mongo Community Edition. Bueno. Este. Acá me dice. Los directorios. Donde van a estar. Las colecciones. Y los documentos. Acá dice. Por defecto. Ejecute. Una cuenta de MongoDB. Que esto se habrá creado durante la instalación. Hay que modificar permiso. Bueno. Esto no sé. Acá tenemos Mongo Conf. Donde está el archivo de configuración de Mongo. Acá. Init System. Dice para. Bueno. Iniciar o ejecutar. MongoDB. Que es el. Es el demonio que está asociado al programa que acabamos de dejar. Al proceso. Necesitamos que. Bueno. Que. Que sistema de inicio tenemos. En Ubuntu. En Ubuntu. 2004. Tenemos System D. System D. Pero por ejemplo. En Void. Todavía se utiliza System D. Así que. Si no estás seguro. Que sistema de inicio estás utilizando. Ejecutas este comando a la terminal. Vamos a. Aquí ya descargó. Vamos a hacer el S. Y ahí tenemos MongoDB. Para instalar. Pero. Vamos a ver. Que. Que sistema de inicio. Bueno. System D. Aquí dice. Estamos utilizando. System D. O sea que. Dice. Para System D. Tenemos. El comando. Que. Va a manejar el demonio. System Control. Ok. Bueno. System Control. System D. Utiliza System Control. Y acá me dice. Para iniciar MongoDB. Tenemos que. Tenemos que. Iniciar el demonio. O el proceso. Este. Bueno. Proporcionando. Este. Este comando. Vamos a copiarlo. Si recibimos un error. Bueno. Porque algo pasó. Vamos a. Ejecutar este comando. Para ver si está instalado. Ah. Perdón. Acá lo ejecutó. Y ahora. Y ahora. No. No. No recibí ningún error. Entonces. Yo puedo consultar el estado. De. De. De Mongo. De la base de datos. Datus. Esperamos un poquito. Y me dice que. Miren. Mongo Services. Está activo. Y se está ejecutando. Muy bien. Ya tenemos. La base de datos de Mongo. Instalada de forma local. Y ejecutándose. Así que. Apretamos la letra Q. Aquí. Para terminar. Este. Y como. System DC. Nosotros. Cada vez que iniciemos la máquina. Mongo. Va. A. A. Estar detenido. Entonces. Cada vez que nosotros. Queramos utilizar. Un. 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 Programa. Si estamos desarrollando. Un software. Que se está conectando a Mongo. Tenemos que iniciarlo. Siempre que reiniciemos la máquina. Si no queremos estar. Si queremos que cada vez que. Nosotros reiniciemos la máquina. También se inicie. Aquí simplemente. Le ponemos. Enable. Si. Le ponemos. Enable. Porque. Todo. System DC. Funciona así. Para cualquier servicio. Si le ponemos enable. Se va a agregar. Una línea. A una parte. Del archivo directorio. Que. Se va a leer. Cada vez que. Que la máquina. Bute. Entonces. Digo. Esa línea. Dice. Lo único que dice. Es. Bueno. Inicia. Después de. Después que se carguen. Las network. Bueno. Iniciando. Mongo. No tiene. Ningún. Ningún. Otro misterio. Yo. Como no lo necesito. Que inicie automáticamente. Pero bueno. Se lo voy a mostrar. Ahí yo. Al enter. Lo que hago es. Escribir. Una línea. Si. Que lo que va a hacer. Es iniciar. MongoDB. Si ya no lo quiero. Bueno. Lo. 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 Se quita con. Disable. Muy bien. Disable. Y ahí. Lo que hace. Es remover. Únicamente. El archivo. Que se creó. Para que. Inicie. Mongo. Cada vez que. Este. Que. Se inicia. La máquina. Se bootee. Se reinicie. Etcétera. Miramos el estado. Y bueno. Está ejecutándose. Ahora. Como nos comunicamos. Con. Con. Con la base de datos. A través de compas. Esto que acabamos de. Bueno. Si. Si les llega. A. Si llegan a tener un problema. Y les dice que el servicio no se encuentra. Ejecuten. Este otro comando. Para hacer un reload. De los. De los demonios. Que posiblemente. Bueno. Algo pasó. Y no sé. No pudo tener acceso. Al recién instalado. Bien. Ah. Y acá dice. Bueno. Para saber. Este. Si. Si. Si está funcionando. Lo acabamos de hacer. No porque lo haya leído. Sino porque así. Funciona. SystemD. Pero bueno. Para. Para. Detenerlo. Simplemente le ponemos. Stop. Para reiniciarlo. Le ponemos. Restart. Y bueno. Para empezar a usar. MongoDB. Podemos. Podemos poner. Mongoosh. Pero nosotros no vamos a usar. Mongoosh. Mongoosh. Ya viene. Con toda la paquetilla que instalamos. Supuestamente. Eso ya viene. Ya tenemos comunicación. A través de una línea. A través del terminal. Si. Ejecutamos. Mongoosh. Entonces. Miren. Aquí ejecuta. Mongoosh. Está leyendo. Y aquí se conectó. Si. Aquí estoy. Eh. A través de la línea de comandos. A través de la terminal. Estoy conectado. A MongoDB. Pero bueno. No vamos a utilizar la línea de comandos. Vamos a utilizar. Compass. Que es mucho más intuitivo. Y más fácil. Vamos a salir. De acá. Creo que era con exit. Ahí va. Muy bien. Vamos a instalar Compax. Que. Lo descargamos aquí. Ven que está. Y lo instalamos con el propio. APT. Sudo. APT. Install. Ahí. Perdón. APT. Install. Y le ponemos punto. Barrita. Y. Le pasamos el archivo que descargamos. Esto nos va a instalar. Compass. Le damos enter. Y bueno. Ahí se empieza. Decimos que sí. Y bueno. Se empieza a instalar. Esto está. Añadiendo. Todos los ficheros necesarios. Y bueno. Y haciendo los. Los links simbólicos. A bueno. Todo lo que hace. Cuando se instala un paquete. Bueno. Eso ya lo vimos mucho. Anteriormente. Este. Y ya. Casi. 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 Estaríamos. Listos. Para. Comenzar a crear colecciones. Y documentos. Que son. Tienen mucha. Mucha. Mucha compatibilidad. Con. Node. Y JavaScript. Ok. Bueno. Y TypeScript. Este. Bueno. A ver. Bueno. Perdón. TypeScript. No es un lenguaje de programación. Simplemente. Es un subset. De JavaScript. O sea. Es como una. TypeScript. Lo que hace es. Ayudarnos a codificar mejor. En JavaScript. Pero no. TypeScript. No es un lenguaje. Nuevo. Simplemente. Es un. Es un. Apoyo a nuestro. Al desarrollo. Con. Con JavaScript. Bueno. Ya tenemos. Compás. O sea. Que lo debemos tener. En el. En nuestro menú. Vamos a ver. Si. Es cierto. Hacemos clic acá. Y. Ponemos. Compás. Aquí está. Miren. Compás. Dice. De MongoDB. GUI. Hacemos clic. Y como ya tenemos. Como ya tenemos. MongoDB. Ejecutándose. Él ya se va a conectar. Lo va a detectar. Él. Funciona en un puerto característico. Ya está todo preconfigurado. No tenemos que hacer nada. Este. Bueno. Acá. Esto ayuda. No nos interesa. Y bueno. Dice. Enable Automatic Update. Esto si queremos. Yo por ahora. Podríamos dejar todo. Pero bueno. Vamos. Vamos a. Como es un. Es una prueba que estamos haciendo. Estamos. Este. No le vamos a dar mucha importancia. Y ven que acá ya. Como. Como. Como por default. Me dice que. MongoDB. La conexión a MongoDB. Funciona. En el puerto. 27. 07. Bueno. En este caso. Loca de host. Compas. También se puede conectar. A Mongo en la nube. Eso. Podríamos verlo después. Pero bueno. La idea es. Cómo conectarnos. Cómo instalar. Este. MongoDB. En nuestro Ubuntu. De forma local. Entonces. Acá puedo ponerle un nombre. Lo guardo. Y después. Ya tengo. Ya tengo un acceso directo. Pero si no. Lo conecto. Al conectarnos. Ven. Que acá. Ya tengo. Las databases. Bueno. Esto. Esto. Vamos a ponerle una clave. Bueno. Eso posiblemente. A ustedes. No les. No les aparezca. Bueno. Las queries. Que he hecho. Las consultas. Y las databases. Que tenemos actualmente. Y acá. Tenemos las que vienen. Por defecto. Con MongoDB. Todo está funcionando. Muy bien. Todo está funcionando. Muy bien. Yo puedo ahora. Crearme una base de datos. Y le voy a poner un nombre. No sé. Ubuntu test. O prueba. O prueba. Todo el mundo le pone prueba. En español. Bueno. Le ponemos en inglés. Para que no se. Test. O testing. Vamos a poner testing. Ya está. Y. Como les dije. Una. Podemos crear una colección. Dentro de nuestra base. Dentro de nuestra base de datos. Texting. Y bueno. Yo que sé. Lugares. Podemos poner lo que queramos. Y acá tenemos. La base de datos. Texting. Y tenemos. Una. Colección. Que esto sería como. En la base de datos. Relacional. Sería como una. Una tabla. Y aquí yo podría comenzar a. Este. Agregar documentos. De acuerdo. Puedo hacerlo. Desde acá. Compass. O. Desde nuestro lenguaje de programación. Preferido. Vamos a. Por ejemplo. Crear. Un. Nuevo. Un lugar. Y bueno. Esto. Automáticamente. Nos da la posibilidad. Nos dice que acá tenemos un ID. Podemos. Ir agregando cosas. Por ejemplo. Quiero agregar. Este ID. Se genera solito. Y lo tengo que dejar. Porque es el que. Mongo nos da. Este ID. Siempre que agreguemos un nuevo documento. Este ID va a cambiar. Siempre va a ser único. Porque miren que largo que es. Y bueno. Utiliza. Algo que se llama. Bison. Pero bueno. Vamos a agregar. Yo que sé. Una coma. Para. Un nuevo atributo. Y. Le vamos a poner. Por ejemplo. Yo que sé. Name. Eh. Perdón. Esto va a entre comillas. Name. Y. Por ejemplo. Va a tener un valor de. No sé. Montevideo. Por poner algo. Montevideo. O. Puede ser países. Sí. Bueno. Puede ser. País. Y acá le pongo. Uruguay. Uruguay. Y. Por ejemplo. Voy a tener. Este. Ciudades. Siempre me olvido de. De ponerlas. Ahí está. Bueno. Eh. No sé si se inscribe así. Bueno. No importa. Es agregar algo. Country. Uruguay. Y listo. Ahí va. El nombre. Yo que sé. No sé por qué la complico. Pero bueno. Voy a tener un nombre. Y si quiero agregar. Eh. Otro documento. Simplemente. Agregó otro. Y le pongo insert. Y venga. Acá tengo. Este. Un nuevo documento. Que dice. Country. Uruguay. Puedo agregar otro. Si quiero. Agregó. Otro documento más. ¿No? Este. Y acá le pongo. Bueno. Lo mismo que antes. Le pongo. Country. Y no sé. Uy. Siempre me olvido de. Perdón. Country. Argentina. Bien. Y listo. Y le doy insert. Y ya voy a tener. Dos. Documentos. Con. Uruguay. El ID del país. Este. Este. En vez de. Places. Puede ser. Este. Countries. Y lo bueno de. De MongoDB. Que bueno. A este documento. Que tiene. Está relacionado. A un país. Yo le puedo agregar. Si. Este. Le puedo agregar. Más cosas. Si. Puedo agregar un campo más. Miren. Yo. Cliqueo acá. Y. Vamos a ver como. Mi viejo. El querido. Traductor. Traductor de Google. Creo que cities. No lo sé. Muy bien. Vamos a ver. Si es así. Cities. Ahí va. Ciudades. Cities. Está bien. Muy bien. Si. Era cities. Bueno. Cities. Es un. Es un. Atributo. Que. Que. No va a tener. Este solamente. Yo. Lo puedo editar. Entonces. Pongo. Coma. Y le pongo. Cities. Y este. Cities. Va a ser. Un array. Eso es lo bueno. De. Que tiene. Que tiene. Si. Y dentro de este array. Yo le puedo poner. No sé. Montevideo. Y le puedo poner. Otro. Otro. Maldonado. Por ejemplo. Ustedes. Vayan imaginándose. Todo lo que pueden hacer. Entonces. Acá. Le pongo. Replace. Y. 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 Ya quedó. Mi documento. Va a tener. Un atributo. Cities. Y. Va a tener. Bueno. Todas las ciudades. En Uruguay. Ahí. Tenemos 19 departamentos. Así que. Aquí. Irían. Todos los. Los departamentos. Lo bueno de Mongo. Que cada vez que llame a Uruguay. Bueno. No tengo que estar relacionando. Por. Por una clave foránea. Con. Las ciudades. Sino que. Ya Uruguay. Va a tener. Todas las ciudades. En un mismo. En un mismo documento. Eso. Eso es. La. 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 La gran. Particularidad que tiene. MongoDB. Y. Es muy. 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 Bueno. A la hora de crear. Lo que. Hoy en día. Se está haciendo. Y mucho. Que son los microservicios. Que eso. Podríamos hacer algo. Más adelante. Es algo muy. Es un poquito más avanzado. Pero. Es algo que está acá. Así que. Acá vamos a poner. Cities. También. En la Argentina. Por ejemplo. Cities. Y vamos a poner. Este. Una array también. Porque van a ser más de un. Más de un elemento. Y bueno. Buenos Aires. Buenos Aires. También podemos poner. No sé. Otra cosa. Santa Fe. No sé. Santa Fe. Bueno. Muy bien. Y ahí tenemos. Dos documentos. Con. Este. Los datos. De. Un país. Y sus ciudades. Y bueno. Y así. Puedo agregar. Todo lo que quiero. Lo lindo también. De Mongo. Es que. Este documento. Puede tener. Muchos más atributos. Que este otro. Nada impide. Que. Y si queremos. Conectarnos. Desde. Un lenguaje de programación. También es muy fácil. Y muy práctico. Simplemente. Tenemos que tratar. De conectarnos aquí. Y utilizar. Una librería. Bueno. Que ya haya sido creada. Por. Por alguien más. Porque no vamos a estar creando conectores. Digo. Ya está todo diseñado. Está todo creado. No hay que reinventar la rueda. Pero. Yo creo que por ahora. La podemos ir dejando por acá. Pero en el caso de que. Que quieran crearse. No sé. Algo muy fácil para conectarse. Puede ser con. Con. Python. ¿No? Vamos a crearnos ahí. En el escritorio. Acá me puedo crearnos. Touch. Bueno. Vamos a crearnos una. Test. Mongo. Perdón. Bueno. Y aquí. En TestMongo. Aquí nos podemos crear un script. Que se conecte. CD. TestMongo. Aquí sí. Podemos poner. Nano. Yo que sé. Test. Punto pi. Punto pi. Guay. Como quieran decirle. Este. Y bueno. Acá. Deberían. Crearse. Una rutina. Para. Conectarse. A Mongo. Que eso. Podríamos hacerlo después. Podemos. Si a alguno les interesa. Podemos. Este. Crearnos un script. Que es muy. 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 Muy fácil. Muy fácil. Pero. Bueno. Antes de. De crearnos un script. Hay que crearse un entorno virtual. Que yo no sé si te he instalado acá. A ver. Python. 3. Eh. Voy a ejecutar el módulo. Vmf. O mejor dicho. A ver si tengo. Pip. M. No. Podríamos instalar. Bueno. En el próximo video. Vamos a instalar. Una versión. De. De virtualización. De. Para crear. Entornos virtuales. Pero más organizado. Porque yo ahora. Yo ahora podría crear. Un entorno. Un entorno virtual. Pero está. Me va a quedar dentro del. Como es para Tesco. Podría hacerlo. Me va a quedar aquí. Aquí en este. En esta misma carpeta. Y. Bueno. Si algún día quiero llevarme el código fuente. Debería estar. Deseleccionando el entorno virtual. Entonces hay una librería que se llama Pip. Env. Que está muy. Muy. Muy buena. Y muy recomendable. Que bueno. Nos mantiene organizados. Todos nuestros entornos virtuales. Para todos nuestros proyectos. En el caso de Python. ¿No? Este. Pero bueno. Aquí tenemos ya. El entorno virtual. Que es una instalación de Python. Separada de la que está instalada en el sistema. Y bueno. Y para activarla. Le ponemos un puntito. Y. Entramos a la carpeta. A la carpeta bin. Le ponemos. Activate. Y aquí. Ven que estoy dentro. Dentro de. Este. Entorno virtual. Todo lo que yo instalé aquí dentro. Va a quedar acá. Encerradito. No va a afectar a mi sistema. Más general. Entonces. Bueno. Aquí. Para poder conectarme. A Mongo. Necesito una librería. Que me ayude. Y. Se llama. En Python. Se llama. Install. Py. Mongo. Si. Mal lo recuerdo. Vamos a ver. Si es cierto. Esta librería. Debería permitirnos. Debería existir. Si. Existe. Es PyMongo. Está bien. Ya está. Ya está instalada aquí. En nuestro entorno virtual. Si yo quiero saber. Las cosas que tengo instalado. Simplemente hago. Pip Freeze. Esto lo estoy haciendo muy rapidito. Porque no es parte del video. Pero como hace tanto tiempo. Que no hago uno. Entonces. Bueno. Le estoy dando. Si no les gusta la sopa. Dos platos. Este. Este. Bueno. Que podemos hacer. Kate. No se. Un nuevo archivo. Vamos a crearnos un archivo. Dodge. No se. App. Punto. Py. O. Punto. Y. Aquí se me crea. En la. Punto. Py. Lo abro con Kate. Y. Bueno. Acá yo podría. Codificar. Primero. Llamar. A la librería. Que acabo de descargar. From. Eh. PyMongo. Import. Eh. Mmm. Olvidé como se llama. La. Vamos a ver como se llama. PyMongo. Ver. PyMongo. Acá leemos el documento. Siempre tenemos que leer. La documentación. De quien hizo. Acá. Instalar. Ya está. Ejemplos. Eh. Bueno. No era el ejemplo. Era tutorial. Y. Acá dice. Import PyMongo. Ah. Se importa todo el módulo. Bien. Bien. Este. From PyMongo. Import. Mongo. Client. Ah. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Y aquí le debo pasar. Bien. Y aquí. Bueno. Client. Y acá la base de datos. Perfecto. Entonces. From PyMongo. Vamos a Kate. Y decimos. From PyMongo. Import. Mongo. A ver si puedo agrandar esto. Ahí está. Mongo. Client. Importo esa clase. Esto es una clase. Y ahora tengo que instanciar esa clase. Como dice acá. Y esa clase. La instancia en un objeto que le pongo client. Va a ser igual. A. Mongo. Client. Y como es una clase. Y la quiero instanciar. Le pongo paréntesis. Si. No recibe. Bueno. En realidad si recibe. Debe recibir la cadena conexión. A ver. Ahí está. Mongo. Client. Y recibe la cadena conexión. La cadena conexión. Es esta que está acá. Vamos a compas. Y es esta que está acá. El host. Es. Este que está aquí. Así que si yo. Me voy. Al cluster. Me voy a databases. O me desconecto. Me desconecto. A ver si me puedo desconectar acá. Aquí está. ¿Qué hace aquí? Vamos. Clusters. Clusters. Bueno. No le deja. Load. Disconnect. Bien. Entonces acá me da la cadena conexión. ¿Vieron? Acá. La cadena conexión es esta. Esta. Control C. Para copiar. Después me conecto. Y estoy dentro de Compass. Pero. Saben que se llama testing. La base de datos. Y tiene. Una colección que se llama. Places. Ok. Testing. Places. Pero yo ya copié. La cadena conexión. Y la voy a poner. En. Mi Cates. ¿Dónde está mi Cates? Aquí. No. Aquí. Y va. Entre. Es un. Es un. String. Y ahí pongo. Lo que acabo de copiar. Del Compass. Bien. Pero esto. Es la conexión. Ahora yo necesito. La base de datos. Va a ser igual. A mi conexión. Punto. Y le tengo que pasar. La. La base de datos. ¿Cuál es la base de datos? Bueno. Voy a mi. A mi. Compas. Y acá dice. Testing. ¿Vieron que dice acá? Bases de datos. Bueno. Databases. Tengo admin. Config. Local. Y testing. Así que vamos a poner. La base de datos. Testing. Client. Punto. Testing. Y ahí ya tengo. Mi base de datos. Ahora si yo quiero la colección. Bueno. Mi colección se llama. Places. ¿Recuerdan? Places. Va a ser igual. A. La base de datos. Que es testing. La base de datos. Que es testing. Y la colección. Es places. Entonces. La base de datos. Es testing. Que ya está acá. Esta. Esta variable. En realidad representa. La base de datos testing. Y. La colección. Está dentro de la base de datos testing. Y se llama. Places. ¿Ok? Y ahí ya tendríamos. Acceso. A. Nuestra colección. Y si queremos mostrar. Podemos decir. Eh. No sé. Countries. Va a ser igual. Y acá utilizo. La conexión. Que se llama. Place. Mi colección. Perdón. Que se llama. Places. Punto. Y hay un comando. Para hacer búsquedas. Que se llama. Find. Y. Le debo de pasar. Un parámetro. Si quiero. Encontrar. Algo. Eh. Que haga. Con alguna clave. Por ejemplo. Quiero saber. Solo los. Solo que me traigan. Los documentos. Que sean de Uruguay. O solo los de Argentina. O. Si quiero que me traiga. Todos los documentos. Bueno. Le pongo. Un diccionario. Vacío. Tal y cual. Así. Esto es lo que va a retornar. No sé. Ahora no me acuerdo. Si hay que poner algo más. Pero bueno. Lo que va a retornar. Este comando. Es. Una. Una. Un generador. O un cursor. Yo no sé si eso. No recuerdo muy bien. Pero bueno. Me va a retornar. Algo que puede ser iterado. Country. Va a poder ser iterado. Y para iterar. Podemos hacer. Un for. ¿No? For. Cada. Country. In. Countries. Entonces. Vamos a hacer un print. Int. Y vemos. Si realmente. Se conecta. Y a ver que nos trae. ¿Verdad? Vamos a ver que. Si. Si esto funciona. Si no nos da problemas. Este. Entonces. Habremos hecho. Un programa. Que se conecta con Mongo. Se conecta a la base de ATTesting. Después. A la. Y. Traemos de. La colección. Places. Traemos todos los. Todos los países que existen. Están. Dentro de esa colección. Este. Bueno. Guardo. Me voy a la terminal. Y estando. En. En. En el lugar. El. Yes. Estando en el lugar. El archivo. Y. Muy importante. Dentro del entorno virtual. Bueno. Digo. Python. App. Y. Bueno. Miren. Acá. De. Una. Esto. Por lo general. En programación. Nunca pasa. De que. Todo salga de una. Pero miren. Nos traen. Un diccionario. Con. Bueno. El country Uruguay. Las. Las ciudades que tiene. Acá tenemos. Argentina. Y. Las ciudades que le agregamos. Maneja también. Este. Los caracteres especiales. De forma. Muy buena. Y esto. Si lo ven. Es como un objeto. Es muy compatible. Con Node.js. Con Javascript. Es. La verdad. Que es muy. Muy. Muy bueno. Bueno. Y así como. Podemos. Desde nuestro. Compass. Hacer. Consultas. Como desde nuestro programa. Que en este caso. Lo hice en Python. Pero pudo haber sido en Java. Pudo haber sido en C Sharp. En Cs. Más más. No sé. Solo tienen que asegurarse. De contar con el conector correcto. Con nuestro. Este. Nuestro MongoDB. Acá. Si yo quiero. Como les decía hoy. Este. Pasarle un argumento. Le digo. Bueno. Pero tráeme solamente. Aquellos documentos. Cuyo. Eh. Country. Si. Sea. Igual. A. No sé. Uruguay. ¿No? Uruguay. Uruguay. Entonces. Si yo guardo. Si yo guardo. Control. S. Y ejecuto. Solo me va a traer. Este. Bueno. Solo me trae. Un. Un registro. Que es solamente Uruguay. Porque. Ahí se lo especifique. Es muy. 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 Es muy cómodo. Trabajar. Inclusive. Pudo iterar. Por las ciudades. Entonces. Sabemos que tiene ciudades. Bueno. Pudo iterar. Por las ciudades. Aquí mismo. Digo. For. City. In. City. En. Country. En. Country. Punto. Cities. Este. Yo no sé si me permite. Con el. Con el punto acceder al atributo. Pero bueno. Vamos a probar. Bueno. Imprime en pantalla. La city. Vamos a ver si funciona. Si. Si. Esta librería me da acceso a través del punto. De lo contrario. Podemos utilizar. Los corchetes. No hay problema. Lo probamos. Más de tener un error. No va a ser. Y bueno. Tenemos un error. Vieron que es un diccionario. Que no. No podemos. No podemos acceder. A través del punto. Así que. No hay problema. Podemos poner. Get. O los corchetes. Como ustedes. Como ustedes quieran. Y el nombre del atributo. Cities. Y en el caso de que no encuentre ningún atributo city. Bueno. Me pongo un atributo vacío. A ver. Vamos a limpiar la pantalla. Ejecutamos nuevamente. Y miren que me dice. Monte video. Y mal donado. Estoy iterando. A través de cities. Pero. Podemos también. Tratarlo como un diccionario. Y le pasamos. Ahí está. Simplemente. Entre corchetes. El nombre del atributo. Y ya está. Estaríamos. Teniendo el mismo efecto. Correcto. Inclusive aquí. Podemos imprimir. Print. Este. Country. Country. Y bueno. El name. Recuerda. Que se llama. Ah no. Se llama country. For country. In country. In country. Que tenía. Déjenme ver. Me olvido a veces. Country es uruguay. Claro. Es una propiedad. Así que. Puedo. Puedo. Puedo poner solo country. Este. Puedo imprimir. Country. Y. Debajo de country. Va a imprimir. Las ciudades que tiene country. O sea. Uruguay. Y sus ciudades. A ver. Si no hicimos nada malo. Volvemos acá. Bueno. Country. Punto country. Vamos a. Lo que pasa es que esto. Hasta que ustedes. No se acostumbren bien. Country es un objeto. De acuerdo. De acuerdo. Y. Su atributo también se llama country. Quizás. No debe ponerle country. Pero bueno. Es un. Es un test. Tampoco es algo. No me condenen por algo así. Bien. Que acá tiene. Montevideo. Y tiene. Uruguay. Y tiene. Montevideo. Y Maldonado. Si yo. Le saco aquí. Si. Le saco. Los parámetros. Y ejecuto. Me tiene que traer. Uruguay. Argentina. Uruguay. Tiene. Montevideo. Maldonado. Y Argentina. Tiene Buenos Aires. Santa Fe. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hemos instalado. MongoDB. En forma local. También hay otras formas de instalarlo. Hacemos. Haciendo un recap. Puede ser a través de. Un contenedor docker. Puede ser a través. Imagino que de un snap. O de un app image. También. Tenemos una versión gratuita. De Mongo en la nube. O podemos utilizar. Compass. Para. Conectarnos a. En este caso. Nos conectamos al. A la instancia. De Mongo. Que acabamos de. Instalar. En nuestro Ubuntu. 20.04. Pero también. Compass. Se puede conectar. A. Otro servidor. Que puede ser. En otra máquina. De la red. Puede ser. También en internet. Puede ser. La versión libre. De Mongo. Que está. Disponible. Para todos nosotros. Y eso. Lo podemos llegar a ver. Un poquito más adelante. En el caso. De que. Se requiera. Bueno. Muy bien. Hasta aquí. Ha sido todo. Nos vemos. En el próximo. Video. No puedo asegurar. Pero. Voy a tratar. De que sea. Lo antes posible. Hasta el pronto. Chau. Chau.